Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. Seguramente ya has oído hablar de la plataforma CETES Directo y que en ella podemos invertir en los famosos CETES o en bonos o en los UDI bonos que nos ayudan a ganarle a la inflación, pero uno de los instrumentos poco conocidos o poco hablados de esta plataforma son los bonos del IPAP. Vamos a hacer un análisis completo y ver si valen la pena para invertir y añadirlos a nuestros portafolios de inversión. Así que sin más, vamos al análisis y conozcamos estos instrumentos. Leyendo y respondiendo. Ahora a continuación los bonos IPAP. Ok, los bonos IPAP son los bonos de protección al ahorro con pago mensual de interés y tasa de interés de referencia adicional a plazo de hasta 3 años, o sea prácticamente solo hay a 3 años, aquí es lo que tenemos, referenciados al máximo entre la tasa anual de rendimiento de CETES a 28 días en colocación primaria o al que sustituya a este en caso de días inhábiles y la tasa ponderada de fondo gubernamental vigentes al inicio del periodo de interés. Se les identifica en el mercado de deuda nacional con el acrónimo BPAG 28. Ok, son bonos de protección al ahorro, o sea prácticamente nos pagan una tasa de interés que el pago de interés es mensual, eso es lo que me parece atractivo y una tasa de interés de referencia adicional a plazo de 3 años. Entonces aquí nos van a estar pagando, por ejemplo en este caso a 3 años, el 11.23% y estos están ligados a la tasa de referencia a 28 días, por eso se llaman bonos IPAP o BPAG 28, porque si vemos los siguientes, los de 91, esto nos va a decir prácticamente lo mismo, pero los bonos de protección al ahorro con pago trimestral de interés, esto es lo que cambia, que nos van a pagar de manera trimestral y tasa de referencia, tasa de interés de referencia adicional a plazo de hasta 5 años, referenciados al máximo entre la tasa anual de rendimiento de CETES a 91 días. Aquí cambia, mientras que en el BPAG 28 la tasa de rendimiento de CETES es a 28 días, acá cambia a 91 días en colocación primaria y la tasa ponderada de fondo gubernamental vigentes al inicio del periodo de interés, se les identifica en el mercado de deuda como BPAG 91, o sea prácticamente estos tres bonos, el BPAG 28, 91 y 182 son exactamente iguales, nada más cambian en que el 28 es emitido a 3 años y nos paga una tasa de referencia ligada a CETES 28 días, y nos pagan los intereses mensualmente, o sea también cada 28 días. El BPAG 91 tiene un plazo de 5 años, nos paga una tasa de referencia de rendimiento a CETES 91 días y el pago es trimestral, o sea cada tres meses, entonces esa es la diferencia, y el de 182 días el pago de interés es trimestral, perdón, semestral, cada seis meses y el plazo es a 7 años y está ligado a los CETES 182 días, o sea a seis meses también, entonces es la única diferencia, son bonos que están ligados a una tasa de referencia dependiendo el plazo, nos pagan el interés dependiendo el plazo, y el plazo tal cual del bono va variando, siendo el más corto de 3 años en el de 28 días, 91 con 5 años y 182, 7 años. Me parece que tampoco no son tan interesantes desde mi punto de vista, creo que en teoría, bueno por lo menos para el uso de un inversionista, una persona física, inversionista retail, como todos nosotros que estamos viendo estos vídeos, pues no son a lo mejor tan atractivos desde mi punto de vista, ok, yo me quedaría con los productos más tradicionales como tal, que nos están pagando tasas de intereses más atractivas incluso y que no van a ser variables y pues no estar tanto así como que, ay este me paga cada tres meses, cada mes, cada seis meses, o sea, eso se me hace un poco confuso, entonces yo me quedaría con los digamos más tradicionales, así que déjame saber tu opinión, yo creo que este no está tan atractivo porque pues hay otros instrumentos que cumplen prácticamente con la misma función, pero déjame saber tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo y respondiendo, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos, también recuerda visitar nuestra biblioteca financiera donde seguramente encontrarás tu próxima lectura, en la descripción de todos nuestros vídeos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera, muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Espiero el vídeo unos segunditos en primera para darte gracias por vernos, por seguirnos, te invito a que le des like, suscríbete, comenta y comparte, activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos y no olvides visitar nuestra web sabuesofinanciero.com y la biblioteca financiera donde seguramente encontrarás tu próxima lectura, también te invito a seguirnos en podcast donde tenemos dos episodios mensuales sobre reflexiones sobre el mundo financiero, las inversiones y el emprendimiento y también reseñas con libros financieros y de inversiones que no debes perderte, muy bien continuamos con el vídeo, muchas gracias.